Hola, soy Arturo Soriano, el presidente de la Asociación Española de Cirujanos. Me dirijo a vosotros, los nuevos residentes que habéis entrado en este último periodo formativo, en primer lugar para felicitaros a aquellos que habéis elegido ser socios de nuestra asociación. En primer lugar, mayoritariamente ya más del 60% de vosotros han ingresado en nuestra asociación. Os felicito a todos y al mismo tiempo me enorgullezco de que nuestra asociación siga siendo viva y en base a este nuevo aflujo que tenemos podamos persistir, pervivir y ser garantía de la defensa de nuestra especialidad tan sublime que es la cirugía general. El segundo motivo, el segundo mensaje que quisiera transmitir es los aspectos formativos, lo que verdaderamente tiene de interés para vosotros nuestra asociación, la Asociación Española de Cirujanos. Es, se define meramente como de apoyo a vuestra formación. Sois los principales garantes de que nosotros nos estimulemos a formaros día a día. Vuestros tutores mayoritariamente pertenecen a nuestra asociación, vuestros jefes mayoritariamente son de nuestra asociación. Y las actividades formativas que tenemos son múltiples e innumerables. Tenemos 16 secciones que se ocupan permanentemente de vuestra formación en forma de cursos, cursos online, congresos, etcétera, etcétera. Y además tenemos la revista Cirugía Española, que está afortunadamente catalogada e indexada dentro del índice médico como una buena revista para que podáis en el futuro ejercer vuestro derecho a mandar vuestras publicaciones. Y por último, el mensaje que os mando a aquellos un poco remisos para pertenecer a nuestra asociación es el aspecto económico. Sin duda alguna, las garantías que os damos de poder gratis, de forma totalmente, sin costaros ningún dinero, ser socios durante un año de nuestra asociación y después, hasta que acabe vuestra formación, los próximos cuatro años, tengáis solamente de cuota el 50%, es una garantía de que, sin duda alguna, será muy, muy coste-beneficio pertenecer a nuestra asociación. Así que aquellos que todavía no os habéis hecho miembros, animaros a que lo hagáis. Muchas gracias y hasta el próximo Congreso. ¡Gracias!